Terminamos nuestra concentración en el Zócalo en una misa de fiesta y alegría para defender nuestro voto libre, para defender nuestra democracia. Vamos todos a participar en las elecciones, cuidando el voto, representando a algún candidato que pueda llevarnos a defender la democracia y voto masivo, en particular las y los jóvenes. Decidan ustedes por el país que quieren. Es hora de actuar por la defensa de nuestra libertad y de derechos. Más de 700 mil personas en el Zócalo y más de un millón y medio en el país. Nadie había hecho esto nunca en la historia. Nos vemos las y los ciudadanos. Un abrazo.